En el enfrentamiento entre Miran y Aslan, Aza resulta herido al tratar de salvar a su hijo, pero no es el único. No puedo permitir que nadie haga daño a Reyyan, decide Mafuz mientras empuña la pistola que va a traicionar a su amigo. Pese a sus heridas, el heredero de los Aslan ve intenta huir hasta que un incendio en su coche quema casi todo su cuerpo. Los dos heridos se debaten entre la vida y la muerte en el hospital. Miran reza por su padre ante la feliz mirada de Cera. Por su lado, Sultán, Azize y Fusun aguardan noticias de Aslan. Es culpa tuya. Si muere, lo pagarás, grita desesperada la madre del herido a su suegra, minutos antes de entrar en la habitación y observar con dolor las quemaduras del muchacho. Al descubrir que Harun es hijo de Fusun, Azize ve una nueva vía de enfrentamiento. Y se ha casado con un asado glú. ¿Qué harás ahora? Se burla sonriente. En la mansión, Cian escucha una conversación telefónica de su padre pidiendo el arreglo de la casa del campo para Miran y su esposa. ¿Vas a entregar a ese hombre que no se ha odiado tanto lo que pertenece a mi hijo? No voy a permitirlo, se revela. Cera no dura en enfrentarse a Mafuz. Tras la visita de Gonul, que suplica muy arrepentida su perdón, Reyyan y su esposo se preparan para cenar cuando la chica sufre un desmayo. La doctora que la visita tranquiliza a Miran y deja que sea ella quien le dé la noticia, estoy embarazada. Sin caber en paz y de felicidad, la pareja celebra la buena nueva. Frente al cuerpo calcinado de su nieto, Azize recuerda las llamas que ella misma sufrió en el pasado y que acabaron con la vida de su hijo. Lejos de ahí, también Nasur habla con Azat sobre aquel misterioso incendio y se pregunta qué le ocurrió a su enemiga. Al día siguiente, Cera se encuentra con Mafuz. ¿Qué haces aquí? Ni Reyyan ni yo te queremos en nuestras vidas. Vete, exige la mujer. A su pesar, el hombre excede. Adiós. Cuando por fin asimila la revelación de Nasu, Azize corre a salvar a su hijo. No te veré morir dos veces bajo las llamas, piensa recordando el pasado, mientras rompe la cadena de la puerta con sus manos, que quedan calcinadas. Liberado a Far, la mujer suplica al patriarca de los Sadoglu, por favor, no le digas que soy su madre. Andan quiere formar una alianza con Füsun. Lejos de ahí, el almuerzo campestre de Firat, Zeynep, Reyyan y Miran se ve interrumpido cuando este recibe una llamada. Aslan ha fallecido, les informa. Hay que ir a buscar a mi padre. Azize dijo que se vengaría si su nieto fallecía, recuerda Reyyan, apremiando a su esposo. Pronto se enteran de que está a salvo. En la mansión Sadoglu, Andan comparte con Cyan su plan. Nos aliaremos con Füsun, Yaren no se divorciará de Arun y viviremos en el palacio Aslanbey. Más tarde, llega Fer para curarse las heridas del incendio y se entera de que su propio hermano ordenó destrozar la casa familiar. Estoy harto de tus celos. Desde niño me tienes envidia, estalla contra Cyan. Días después, ya recuperado, lleva hasta la cabaña a sus ninas para pasar el día con sus hermanos. Como si fuese su padre, miran a Cuna la pequeña, juega con Geyu con Dires y Sele y se hacen fotos a petición de esta, mientras Reyyan los observa embelesada. Seremos muy felices con nuestro hijo, piensa ilusionada. Adiós. La adorada Reyyan de Erkay está cada día más enamorada de su novio, el jugador de baloncesto turco Fedi Osman. La pareja no deja de pasar junta todo el tiempo que puede, como estos últimos días que han estado en Maldivas y después en el mar Egeo. Ebru Sayin ya conoce además a la familia de su novio, y los rumores de matrimonio son cada vez más insistentes en la prensa turca. Sin embargo, la actriz turca, en respuesta a las preguntas de los periodistas, afirmó, nuestra relación va bien. Conocí a la familia de Fedi. Sin embargo, el matrimonio no está en nuestra agenda. Ahora que la intérprete ha terminado sus grabaciones en Merkai y se prepara un nuevo proyecto, la superproducción histórica de esta en que comienza a grabarse en estos días, aprovecha todo lo que puede para estar con su chico, consciente de que, en cuanto empiece a grabar y con el trabajo de él que también lo mantiene alejado de la vida personal, va a ser poco tiempo el que podrán pasar juntos. Así, además del encuentro con la familia de Osman y sus vacaciones en la costa, se ha podido ver a Ebru Sayin disfrutando de un partido de fútbol y paseando por unos campos de la banda, donde ella se ha fotografiado más bella que nunca. Sin embargo, ha llamado la atención que el jugador de baloncesto, hasta ahora muy activo en redes sociales y dado a publicar con frecuencias fotografías junto a su novia, ha eliminado su perfil de Instagram. Adiós. Aprovechando que su serie va a dar el salto a Estados Unidos después de recabar éxitos por todo el mundo, el galán turco de Erkan, Amor y Venganza, Akin Akin Ozu, ha concedido una entrevista a la agencia Mezcal Televisión donde ha confesado que está aprendiendo a tocar los bombos y a hablar español, porque su sueño es conseguir proyectos fuera de su país. Estoy tratando de progresar, aprovechando el hecho de que hemos alcanzado la audiencia latina y nuestra serie se va a ver en Estados Unidos, pensé, es el momento de aprender español y también comencé a tocar los bongos, percusión con las manos, porque para ser un buen actor uno tiene que superarse como ser humano, ha declarado en el video de Mezcal Televisión que hay sobre este texto. ¿Cómo cambió tu vida la serie Erkan, Amor y Venganza? Me cambió la vida de muchas maneras. Esta serie se ha vuelto muy famosa y eso ha traído consecuencias, he perdido mi privacidad y todavía estoy tratando de encontrar un equilibrio entre mi trabajo como actor y mi vida privada. Ahora que ya terminaste de grabar la tercera y final temporada de la serie, ¿qué viene para ti? Lo siguiente para mí es encontrar proyectos fuera, de Turquía, en el extranjero. En Hollywood, en Estados Unidos. Ahora hay muchas series españolas muy buenas a las que nos hemos enganchado, una de ellas es la casa de papel. ¿Sabes hablar español? Estoy tomando clases de español. Estoy un poco cansado, jajaja. Dice en español. Es que ahora que tengo tiempo libre porque ya terminé con el proyecto de la serie. Adiós. 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 Adiós.